Música Comandante Huerco, su clave es 104 Patrulla por Laredo, bien pilas con su aparato Carga su R15 y de pilón una vereta en la cintura Su gabache y dos granadas cuelgan de su fornitura Está bien pila, su gente está lista pa' lo que diga Patrullando por Laredo, es que su plaza es Néctar Lima Afirma esperando que el comander tire línea Le caemos al evento con tostón y lanza piñas Yo no les tengo miedo, me bajo y los peloteo Con los cartuchos de disco les dejo apretado el dedo Me tapiño en corto cargo y te peloteo a los guachos Comandante Huerco, bien pilas en su operacho Pendiente, siempre le salgo al frente Quiero novedades de lo que entre pa'l poniente Que nada se escape, que yo estoy pendientón Cargo a mis sicarios, el Popeye y el Pelón También el viejón, ahí les va su canción Gente de la letra, puro vato pelón Arriba Tamaulipas con la Z, que es el sello que respalda Y al que se le olvide, diez leimiazos en anal Un saludo pa' la gente y pa' las cétacas del diablo La tortuga, calavera y flaco saben de lo que hablo Zumbando en el poniente de valles hasta cabazos de villas Hasta las torres se escuchan los pelotazos Reservas también 150 Me verán zumbando con todos los de la letra Mi flaca me cuida, llevo dos flaquitas en frente del vídeo De que me maten a mí, mejor cume tú no me sirve Del operativo, operativo de los Zetas Traigo a mis sicarios con chaleco y metralletas No le temen a la muerte, por siempre los acompaña Chaleco, pasamontañas, pura gente de la maña Fernando, ahora lleva el mando Anda en sus tropones como siempre patrullando Que la guardia se reporte de lo que entre pa' mi cuadro Popeye, cortame el R y que se escuche bien macabro A firma, en dos y medio, en corto Ya sean azules, marinos o papas horchos Aquí no entra nadie, mucho menos contra Pónganme retenes, si pasan los verdes Quiero que le exploten la Cheyenne Y retomben los tambores, espero que no queden vivos Diez filas tengo el apoyo, si corren yo los persigo Soy afanoso y cargo mi cuerno de chivo Soy el comandante huerco y jalo pa'l operativo Comandante huerco, anden al operativo Cargatale con frecuencia y también cuerno de chivo La gente de la letra se respeta Y cooperativo de los Zetas Un comandante huerco, anden al operativo Cargatale con frecuencia y también cuerno de chivo La gente de la letra se respeta Y cooperativo de los Zetas Caravanas de sicarios, los halcones con los rayos Pistoleros tengo varios, al chile son sanguinarios Listos pa' lo necesario, pues ganan muy buen salario Quieren conocer al diablo, pues cáiganle pa' mi barrio Estoy en el peligro y nunca me entumo El que la ande cagando lo levanto y me lo fumo A mi cortedad no hay nadie que me detenga Marinos federales son la contra o los de verde me la pelo Un saludo pa'l comandante huerco Y a dos operativos Zetas Pa'l Pelón, pa'l Pompey y pa'l Viejón Un saludo pa' las estacas del diablo La tortuga, la tortuga, el flaco y la calavera La compañía La letra 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 1